Bueno, ahora adquirimos una moto niveladora el mes pasado, se hizo la licitación correspondiente y bueno, ya se adjudicó, ya se transfirió el anticipo, es una moto niveladora marca New Holland, que estaría llegando según lo que nos dijeron, porque es una máquina que viene de Brasil, calculan que el fin de mes más o menos lo tendríamos, sabemos los problemas que tenemos con las calles en todas estas zonas y siempre, si bien acá tenemos una máquina muy antigua y que hace varios años que estaba parada, nosotros siempre alquilamos, entonces decidimos realizar una inversión y comprar esta máquina que va a ser de mucha utilidad para un sinfín de tareas y las calles que sabemos que es uno de los mayores inconvenientes que tenemos los intendentes de la zona serrana con las lluvias, bueno, toda una cuestión que acarrea la topografía del lugar, ¿no? Esto va a ser que es una inversión importantísima para una comuna, estamos hablando de entre 23 millones y medio de pesos que lo hemos aportado netamente con recursos genuinos, ¿no? ¿Cómo teníamos la moto niveladora? Teníamos una muy antigua que estaba, ya hacía 7, 8 años estaba parada, creo que es modelo 50, costaba más el arreglo que lo que valía la moto niveladora. Hace muchos años que teníamos esto, pero bueno, nunca podíamos llegar a juntar ese dinero para adquirir dentro de la maquinaria, es una de las maquinarias más caras, digamos. Nosotros tenemos una retroexcavadora que debe valer prácticamente la mitad, también es marca New Holland, que la adquirimos hace 6 años y, bueno, nos ha dado un resultado muy conveniente, ya que nosotros tenemos el servicio de agua potable, con lo cual avanzamos en obras, antes teníamos que estar siempre alquilando y, bueno, y estas unidades, a lo mejor, las marcas, estas New Holland, bueno, diferentes marcas, si bien tienen un costo superior por allí que alguna máquina de origen chino, pero también la durabilidad es mucho mayor y el valor de reventa el día de mañana, si alguien lo considera venderle es mucho mayor, así que se tomó la decisión de hacer una inversión, porque había una diferencia de entre 5 y 6 millones de pesos respecto a otra maquinaria, puede ser alguna nacional o alguna de origen chino, pero de acuerdo a las consultas, yo consulté con otros intendentes y con gente que se dedica a la maquinaria vial y nos recomendaron comprar, o sea, hay una que es superior, otra marca que es superior, pero bueno, no llegamos y esta sería una segunda línea, pero que tiene un resultado para el uso que le vamos a dar, si bien no tiene un uso de una empresa constructora que le hace miles de horas, pero para el uso que nosotros vamos a tener es una maquinaria que va a dar un buen resultado. ¿Ajudaría resolver una de las problemáticas principales que tienen? Sí, 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 ayudaría, digamos, no lo vamos a resolver definitivamente porque sabemos que arreglamos las calles y llueven 50 milímetros y el otro día están igual o peor que lo que estaban, pero va a solucionar en gran parte el problema que sí tenemos hoy que dependemos de un tercero que nos arregle, en este caso va a ser de propiedad del pueblo.